Aislado un militar que regresó a Melilla procedente del cuartel madrileño de Hoyo de Manzanares por presentar síntomas de la enfermedad, según ha informado la consejera de Sanidad de la Ciudad Autónoma. En esa base militar las personas afectadas se elevan a 21 y a 80 las que permanecen en observación. En total son 500 los militares aislados de forma cautelar en toda España ante la propagación del virus. Esta tarde las ministras de Defensa y Sanidad comparecerán conjuntamente en el Congreso para explicar sus intervenciones ante el brote de gripe A. Chacón ya ha defendido su actuación ante el Pleno alegando que ha seguido los protocolos de la Organización Mundial de la Salud.